No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan amable. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. Ya, pues apúrese. No seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. ¿Hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrea. ¿Tratemos de otra forma? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. No. No me peguen, mi amor, me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tú viste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. Y te dio susto. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hora de levantarse! Mamá, ¿sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. ¡Chao, hijo! ¡Que te vaya bien! ¡Chao, papá! ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. ¡Oh! Hay una piedra, pues. Ya, ¿ahora sí? Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde, nos entregamos todos los dibujos que hicimos. ¡Te puedo hacer corazones! ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabes, tía? Juanito está un poquito regalón. Y con un poco de sueño, es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. ¡Ah! ¿Y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. ¡Me duele el pie! A ver, ¿qué pie le duele? Ese mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. Estás enojado. Tienes sueño. Tuviste algún sueño feo y te dio susto. Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quieres regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me peguen, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan... Te estoy escuchando, hijo. No me grites. Yo no te grito a ti. Hábleme suave. Que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grites. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solo los problemas. Por favor, puedes ver tu a Juanito. Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? En Fono Infancia, invitamos a los adultos a conversar y descubrir cómo seguir conociendo y entendiendo a niños y niñas. No hay una única forma de ser padres. Ni tampoco de ser hijo.